Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí, vengo con un sorpresón. Por fin tenéis vuestro sorteo de los 11.000 suscriptores. Quedaros que comenzamos. Bueno, por fin. Uff, ¿cuánto os he echado de menos? Bueno, quiero contaros todo lo que he estado haciendo esta semana que he estado desaparecida, pero no en este vídeo. Este vídeo está solo y exclusivamente dedicado al sorteo. Así que sin más, vamos a meternos de lleno. Como os comenté, este iba a ser un sorteo para los 10.000 suscriptores, pero es que de pronto nos hemos puesto en más de 11.000. Entonces, antes de nada, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno y una de los nuevos suscriptores. Sé que muchos habéis llegado a este canal gracias al programa Ven a Cenar Conmigo, que lo han vuelto a echar. Bienvenido, quiero que os quedéis, que nos lo vamos a pasar súper bien. Además vais a hacer una entrada triunfar, porque justo vais a llegar con un pedazo de sorteo que os he preparado tremendo. He tardado un poquito en preparar todo esto, porque hasta hace 4 o 5 días no me llegó el último artículo, así que ya lo tengo todo preparadito. El sorteo es súper fácil, súper fácil, solamente tiene un requisito y es normal que lo pongamos. Y os lo explico enseguida. Vamos a hacer un sorteo para el canal de YouTube. El sorteo del canal de YouTube va a ser nacional. Lo siento muchísimo por todas las personas que me veis desde fuera de España, pero es que ya veréis que hay un artículo que es muy voluminoso y no lo puedo enviar fuera. Pero para compensaros voy a hacer otro sorteo para Instagram, en el que este sorteo ya sí que será internacional. Un sorteo que además va un artículo prácticamente de lujo para la piel. Y os enseñaré las cositas de Instagram, os las enseñaré muy rápido, pero ya en Instagram explicaré todo el procedimiento. Sé que muchas vais a pensar, uff, pero yo no tengo Instagram. Lo siento, pero para participar en el sorteo de Instagram es imprescindible que os abráis una cuenta de Instagram, que ya sabéis que es completamente gratuita, descargáis la aplicación, os hacéis una cuenta y luego si no queréis tener Instagram, una vez que termine el sorteo podéis cerrarla y ya está. Pero es normal que cuando se hace un sorteo siempre se siga, si es por YouTube, si estáis suscritas y si es por Instagram, que sigáis a esa persona que hace el sorteo. Bueno, al final daremos un repaso a Instagram. Vamos a lo que vamos. ¿Qué vamos a sortear en el sorteo de YouTube? Bien, os voy a ir enseñando poquito a poco las cosas. Algunas las he comprado yo y otras me las han ido enviando. Muy bien. Para que empecéis a anotar cosas chulas, en el sorteo va una libretita para que toméis nota. Súper graciosa que pone mujer fatal de lo mío. Es una libreta en blanco de Pedrita Parker. Para que aquí anotéis muchos proyectos, muchas cositas que queráis realizar. Va un tratamiento de los laboratorios Spot Lab+. Estos productos son... Es un gel limpiador anti mancha por si tenéis problemillas en la piel. Y es un gel limpiador muy suave. Yo estoy utilizando el mío cada noche y a mí me ha encantado. Pero además os incorporo de la misma línea anti manchas la crema antiarrugas de día. Estos productos se pueden encontrar en perfumería Primor. Entonces en el sorteo irá el limpiador que hace espumita y sirve para utilizar con los limpiadores de cepillo. Y la crema hidratante antiarrugas. Dentro de este paquetito va una crema hidratante con aceite de oliva virgen extra y miel de la chinata. La crema huele... La crema huele que parece unas natillas. Huele estupendamente y lleva aceite de oliva virgen extra. Ya sabéis que todas las cositas naturales que nos pongamos en la piel nos vienen fenomenal. Me encanta el dispensador que tiene. No hay que desenroscar ni nada. Y a mí me va muy bien. Y yo no sé lo que me pasa. Que en invierno se me transforma. Ya si de por sí tengo la piel deshidratada en invierno se me pone horrible. Voy a incluiros una mascarilla de esta PILOF. Y esta es de Sétimo Cielo. Y estas mascarillas a mí me encantan. Para darnos un momentito de spa. Para prepararnos de cara al verano os incluyo también un anticelulítico de la firma Arganour. Que es un aceite que aparte de ser anticelulítico aporta firmeza. Es aceite de abedul. Y la verdad que he leído críticas maravillosas. Por supuesto todos los productos están sin empezar. Os incluyo también unas esponjitas de estas que yo utilizo dobles para la cara. Que siempre, doble quiero decir que en el paquete vienen dos. Siempre me estáis diciendo que no encontráis las esponjas que yo utilizo para desmaquillar. Que son muy buenas, que las veis que son muy grandes, muy cómodas. Pues os he comprado también un par de esponjitas para incluirlo dentro del sorteo. Esos son los productos que os he comprado y que me han enviado. Pero ahora os voy a enseñar la joya del sorteo. Que no quiere decir que estos productos no sean interesantes. Y no sé si estáis preparadas. Deberéis de sentaros. ¿Vale? Voy. Me voy a echar para atrás porque no cabemos. Muy bien. Me puse en contacto con Polti. Y les expliqué lo que quería hacer. Y a que no sabéis lo que os envía a la ganadora. La ganadora del sorteo recibirá una Mopi Polti. Esta caja es de la mía. Porque ellos a la ganadora se la enviarán directamente. Y ya sabéis lo que a mí me gusta esta Mopa. Y vaya pedazo de regalo que va a recibir la ganadora o el ganador. Así que yo creo y estoy segura que vosotros también lo pensáis así. Ha merecido la pena esperar porque el sorteo es bastante sustancioso. ¿Qué requisitos necesitáis para poder participar? Bueno, los requisitos súper fáciles. Estar suscrita al canal. Darle me gusta a este vídeo. Y en la parte de abajo, en los comentarios, ponéis. Participo con vuestro nombre de usuario y de dónde sois. Ya está. Simplemente eso para yo comprobar que no sois de fuera de España. Muy, muy sencillo. Os deseo toda, toda la suerte del mundo. El sorteo estará abierto hasta el 31 de enero. Y nada más. Yo en el 1 de febrero haré el sorteo y lo publicaré en un vídeo. Y le enviaré el premio a quien lo haya ganado. Muy facilito. Mirad quién se me ha venido aquí. La Ocupa de las cámaras. Madre mía lo que le gustan las cámaras a estas perras. Bueno, pues ya sin más. Y ya está. Una vez que diga el nombre de la ganadora, ya la que haya salido ganadora, se pondrá en contacto conmigo por email y ya le enviaré el premio. Bueno, pues esto es todo en cuanto al sorteo de YouTube. Muy importante, si pensáis, si estáis seguras que estáis suscritas al canal porque lleváis mucho tiempo suscritas, por favor, cercioraros que es así porque muchas suscripciones se han quitado. Entonces, muy fácil. Entráis en YouTube, buscáis el nombre del canal Arinu Cosmetics y ya sabéis que abajo a la derecha o arriba, no me acuerdo, pone suscrito o suscribirse. Si pone suscribirse es que no estáis suscritos. Le dais a suscribir, le dais a la campanita y ya está. Yo creo que está muy claro. Bueno, os voy a enseñar solamente una cosa del sorteo de Instagram. Es que no lo iba a enseñar, pero lo quiero enseñar. Farmacia Jiménez me ha enviado este pedazo de pack de Neostrata valorado en 75 euros que llevan las dos joyas especiales de Neostrata. Así que como veréis es un regalazo que vais a tener que participar porque yo esta no la he probado. Ah, bueno, sí, esta la probé en el primer tratamiento que me pusieron, que me encanta, pero de la que estoy enamorada es de la de noche, que la terminé. De hecho, creo que la tengo ahí en producto terminado para enseñárosla. El pack es una pasada, así que esto es un regalazo valorado en 75 euros. Más cositas que os tengo aquí preparada, ya lo veréis en Instagram. De hecho, va una paleta de colores para que os pongáis bella. En fin, estad atentas a las redes sociales, a Instagram, para que sepáis cuáles son los productos que sortearé. Así que nada más, he vuelto con muchísimas ilusiones y con ganas de daros este sorteo. Me encantaría poder regalaros un lote de estos a cada una de vosotras y vosotros, pero bueno, es imposible. Así que os deseo muchísima suerte y me encantaría poder dároslo en persona. Así que nada, ya me marcho. El miércoles estad atentas al vídeo donde os explicaré por dónde he estado y todo esto. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!